Buenas a todos, esta es una obra de fantasía ambientada en un entorno estilo europeo Forgotting some, como siempre no se pronuncian estos nombres Tenemos una plaza pública en la cual un hombre está siendo condenado por dos delitos Fagicidio y alta traición, el rey lo ha condenado a muerte A lo lejos vemos al fondo a una mujer altamente preocupada y triste por esta situación Va a ser llevado a la roca Suena un poco simple hasta que vemos que su destino será atroz No van a colgarlo, no van a decapitarlo, van a encadenarlo y dejar que las bestias lo devoren Es llevado a la profundidad de algún bosque Una tormenta se aproxima, quien podemos denominar su verdugo Lo llama Rakan y que desde un principio merecía eso Dice que es un Adali Y que no sabe que estaba pensando Ibar cuando decidió adoptarlo De manera muy brusca le restriega que nunca fue uno de ellos Y que ahora todos lo saben También le dice que cuando esté junto a su padre le envíe saludos de su parte Lo cual nos puede indicar que el delito de parricidio fue un montaje Que probablemente él mismo fue el asesino Este se va con quien lo acompañaba Empiezan a llegar estas criaturas de aspecto redigliano Un perro sale de entre los arbustos y trata de alejar a estas criaturas Rakan le grita, no sabe que hace ahí Y le advierte que pueden matarlo, dándole orden de que se vaya Pero este permanece Está firme hasta que algo lo asusta Una extraña criatura de aspecto siniestro que ahuyenta a las demás veces Intriga y asusta a Rakan Y cuando este cree que va a hacerle daño En realidad lo ha liberado de sus grilletes La tormenta cae sobre ellos sin ninguna clemencia Él despierta confundido No sabe que ha pasado Y solo ve como esta criatura se aleja sin haber hecho siquiera sonido Se hace un salto de tiempo de 8 años Por las ruinas de lo que podría haber sido un pueblo Va un grupo de personas A las que alguien más está vigilando Y quien los lidera Da orden de apretar el paso Van a ser emboscados Y esto es debido a que llevan prisioneros Desde caballería hasta arqueros Atacan Tomando por sorpresa a la caravana Su líder solo puede decir lo obvio Y ordenar la retirada En su huida se dan de frente con alguien de aspecto chamánico Que es el que más desentona en mi opinión Ya que esto es más de las culturas de acá del continente americano Al menos el diseño que le dieron Este lanza bombas de humo Que desorientan y asustan a los caballos Haciendo que los cajomatos terminen en el suelo Los atacantes logran capturarlos a todos Aún así la líder trata de mantenerse orgullosa Y le dice a Aaron que si se cree muy noble Y le reclama por haber atacado sin dar la cara A lo que este le responde que aprendió de ellos La llama a Jora y le pregunta Donde está el resto de prisioneros Pero esta se niega a hablar Aún cuando está muy lastimada Y este se lo enfatiza Solo lo insulta Pero el le recuerda Que ha atacado varias de sus colonias Por lo tanto hay más prisioneros Quiere saber a dónde se los ha llevado Cuando otra jovencita a la que llama Ho Va con él Este le pregunta que han dicho las mujeres Dando a entender que no hay prisioneros varones Ella asegura que solo saben Que los otros prisioneros salieron mucho antes que ella Lo que le hace suponer Que ya debieron haber llegado a su destino Jeler hace horas De pronto Un caballo cuyo jinete Ha sido gravemente herido o masacrado Jek asustando a estos dos Ella lo reconoce como un vigía Y luego todos gritan Alarmando porque hay cazadores Así le llaman a las criaturas reptilianas De las cuales Tienen que defenderse ferozmente Pues son rápidos y muy fuertes Lastimando a Aaron Y complicando a los arqueros Ayudar a los suyos A defenderse Debido a lo mencionado anteriormente Una de las flechas Cae cerca de la prisionera La cual rápidamente la utiliza Para liberarse de sus ataduras Y se da a la huida Cosa que aunque quisiera ser impedida Por los otros Es imposibilitado por estas bestias Una de ellas ataca fuertemente a Ho Logrando llevarla hacia un precipicio Por el cual ambos caen Para preocupación y miedo de Aaron Mientras su antigua prisionera Escapa cabalgando En otra parte de lo que asumiremos Es el mismo bosque Se encuentra a Karan El cual está de cacería Tentando atrapar unas aves Sin embargo El que podemos suponer Es una cría de su perro De manera muy juguetona Salta sobre estas aves Lo cual obviamente Lo molesta Y hace que le llame la atención Pero como si fuera un humano Reclamándole Por qué iba a hacer el desayuno No creo que tenga más interacciones Con otros seres vivos Así que no me sorprende En esto voltea Y nota a ese extraño ente El cual lo está observando Le habla De manera muy molesta Como si está acostumbrada A pedirle cosas O guiarlo hacia algo desagradable Y le pregunta ¿Qué quiere? Este se va Y es seguido Por Baldo El nombre del perro Este y su otra mascota No tienen más remedio Que ir tras él Donde se encuentra Aaron y su grupo Están muy mal Por lo que le pasó A Ho Y también Porque se les haya escapado Jora A la cual persiguieron En medio del bosque Pero se les perdió Aaron da varias órdenes Para que un grupo Se lleve a los caídos Y a las mujeres A su refugio Y otro grupo Va a ir A tratar de encontrar A su hermana Uno de sus hombres Le intenta explicar Que no hay forma De que haya sobrevivido A esa caída A lo que este le responde Que vaya a encontrar Su cadáver Esta orden No parece darle Mucho gusto de oírla Volviendo con Karam Está buscando a Baldo Llamándolo Y gritándole De todas formas posibles Hasta escucharlo Le reclama Que le haga caso Por una vez Sorprendiéndose Encontrarlo Al lado de Ho La cual Está tirada A la orilla Del río Que anteriormente Se había comentado Que se la llevó Arrastrada Si mucho interés Se acerca a ella Y revisa Que está con vida Parece querer Simplemente Limitarse A robarle El cuchillo Que lleva consigo Pero Su perro Baldo No tiene Las mismas intenciones Este como si Se tratara De un humano Intenta explicarle Que no puede Permitirse Que alguien Lo reconozca Ya que Su posición Como hijo Adoptado A Dalí Lo convierte En un traidor Para estos Y por supuesto Es un criminal Para los Gellerianos Este hombre Está en una situación Bastante mala Se quiere ir Y trata como De ignorar al perro Diciéndole Que es su problema Pero La insistencia De este No puede Irse Y se devuelve Hacia donde Se encuentra Ella Y sigue Reclamándole Al perro Asegurándole Que acabará Arrepintiéndose De ello El ente Que anteriormente Lo había salvado Y que obviamente Lo guió hasta ahí Lo está observando Como si fuese Un deseo O mandato De su parte Fuera toda esta situación Supongo que Veremos A este Karan Estar en esta Situación Incómoda Donde no parece O no va a poder Pertenecer A ninguno De los dos Bandos Dada su situación Nada fácil Y obviamente Intrigante Quien sea Este ser O ente Tiene un deseo O un interés Muy fuerte En lo que Este hombre Pueda llegar A hacer Sospecho Que el Tema del Parricidio Fue que asesinó A su padre O al menos De eso Lo acusaron Y realmente Fue ese otro Hombre Quien cometió El delito Y lo acusó A fin de Librarse De él Ya que Claramente Sabía de su Situación De hijo Adoptado Los otros Dos hermanos Están Obviamente Luchando En contra Del gobierno Que esté Imperando En ese País Y se Manejan Como unos Rebeldes Podemos Suponer Por la Forma En la Que Trataban A sus Prisioneros Que no Están Siendo Los gobernantes Más Misericordiosos Solo hay Que también Recordar El castigo De la Roca Eso Esto es Algo Bastante Cruel Y hecho Claramente Para intimidar Al resto De la Población Como en Algún Momento Lo fue La Orca O incluso La misma Crucifixión Que llegó A extenderse Por muchísimos Países No solo Los romanos Lo implementaban Como siempre Mis redes Están En la Descripción Lo que ahora Va a incluir Una página De facebook Donde voy a estar Colocando Una Otra Cosita No demasiado Diferente De lo que Ya estaba Haciendo Con anterioridad Seguramente También Publiqué Hay Rosa Negra Bueno Me gustaría Saber Sus opiniones Sobre esta Historia Sobre Que otro Tipo De género Les gustaría Que trajera Al canal Ya saben Que hay Tener cuidado Con el tema De que tan Gráfico Sea esta Obra Por las Restricciones Con youtube Solo Tengo Scallion Como una Obra Con restricción De mayoría De edad Debido a Que es pura Violencia Explícita Y obviamente Es un video Muy poco Visto Y preferiría No Complicarme La vida Con historias De ese tipo Para evitar Esa situación Imagino que todos Son así Capaces De entender Eso Sin ningún Problema Todo por mi Parte Chao